Muy buenos días, público Bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos más que listos y preparados para llevarle a usted la noticia de primera mano, la noticia tal cual es de manera imparcial, pero eso sí, con nuestros comentarios muy subjetivos. Y bueno, miren, ¿qué le parece que en lugar de sus comentarios subjetivos, qué es lo que menos importa? Vamos ahora con mucho gusto a la sección más importante de Sin Censura. Su voz, la voz del pueblo. Y si no es ahora, ¿cuándo? Amigas y amigos de Sin Censura, a todo el equipo de Sin Censura, muchas gracias por permitirme dirigirme a toda su amable audiencia con estas reflexiones que ahorita están de veras del cocol. La predica de mi maestro Jesús, que lo tengo aquí como maestro y que no lo tengo constantemente crucificado, sino con la representación real que para mí significa del maestro, que legó una enseñanza muy humanista para todos los pueblos del mundo, pero que algunos pues piensan diferente y tienen todo su derecho. Él siempre dijo, sí, darle la mano al que necesita. Tú rico, despújate de tus riquezas y distribúyela entre los pobres. Un montón de enseñanzas en sentido humanista que dejó. Hoy en día, la misma iglesia que en su nombre se ha enriquecido a más no poder, o a más no querer, está haciendo una campaña puerquísima, denotando al gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y que todos los ensotanados que a veces salen con sotana negra, a veces salen con sotana blanca, bueno, pues ellos sabrán por qué colores, por qué hacen ese contraste de colores cuando que su real vestimenta es negra de la oscuridad. Y que están asustando al pueblo, diciéndoles que no voten por este gobierno o por el que viene, porque ya está visto que va a ser, porque se les van a quitar las propiedades que van a asumir a México. O ese gobierno nuevo, en una devastación tremenda de la cual no se va a levantar, aquí cabe también hacer un pequeño de, un rescatar tantito de lo que la madre de la enseñanza de la vida nos muestra. Este, le tienen mucho miedo a la palabra comunista, cuando que mi maestro Jesús fue un comunista por antonomancia. La palabra comunismo hoy en día, pues es muy difícil de aplicarla a alguna sociedad, muy difícil, porque llegar a un estado de comunismo como tal, uy, 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 no se imaginan ustedes la grandiosidad que sería, porque como su nombre lo dice en común, todo, todo en común. No, pues hay mucha gente que no va a aceptar eso. ¿Por qué? Porque unos quieren estar más arriba, otros más en medio y otros hasta abajo, como es la gran mayoría. Bueno, vamos a considerar la palabra socialista, porque también esa palabrita la vienen, pues, pronunciando muy, muy seguido los, los ensotanados, ¿sí? Los clérigos de tercera. Hay el socialismo que nos va a acabar y que les van a quitar sus propiedades y que nos van a devastar como país y que toda la riqueza de nuestro país se va a ir a donde anteriormente se iban. O a que toda la riqueza de nuestro país quedara en la bolsa de unos cuantos. A eso es a lo que le tienen miedo. Y por eso hay una guerra, pero de veras, como no se había visto desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Ya vamos a considerar desde la época de Gustavo Madero, de la cristiada, que ahí estuvieron bien metidos los curas. Si hablamos de la palabra socialista, de la sociedad, vamos a considerar nada más, nada más así, rapidito, porque se me va el tiempo, a dos potencias mundiales. El gobierno popular de China. ¿Y en qué nivel está China? El gobierno popular de Rusia. ¿En qué lugar está Rusia? Y decir que México va a lo que en un tiempo fue al despeñadero. La gente debe de entender que es una retórica tan torcida la que están manejando ahorita las iglesias, sobre todo la católica, tan torcida, que tienen miedo a perder sus privilegios o que sus protectores o protegidos, que son los ricos, pierdan sus privilegios. El pueblo, el pueblo, el pueblo no está recibiendo migajas del gobierno, está recibiendo lo que le corresponde por derecho. Los apoyos asistenciales del gobierno, los apoyos asistenciales del gobierno, todos los programas que tiene, es de los recursos del mismo pueblo y que al mismo pueblo se los regresan. Infórmense de países muy avanzados y cómo a cierta edad a las personas que ya se retiran del trabajo les llega una aportación por parte del gobierno. Y ahí no se dice nada. Amigas, amigos, me estoy pasando de tiempo y no quiero que vaya a ser causa de que luego no se pase esta pequeña capsulita. Luego le seguiremos más adelante por lo pronto. Ahí dejo la capsulita y ahí los dejo a ustedes. Hasta luego. No, al contrario, no pasaría nada. No hay posibilidad de que no pasemos la cápsula del buen Sergio Balcalván aquí en Sin Censura. Y mire, no sé qué pasa ahí, pero yo tengo que estar todo aquí para mí desafortunadamente bloqueado. Ya se desbloqueó, pero bueno, aquí estamos con mucho gusto llevándole a usted la noticia de primera mano, la noticia tal cual es. Y le digo a Sergio, no se preocupe, de verdad, no de ninguna forma lo censuraríamos ni bloquearíamos, aunque tardara un poco más. Solo se recomienda que las voces del pueblo no sean mayores a cinco minutos para que todo el mundo pueda participar. Y mire, hoy, si no me equivoco, tenemos once. A ver si nos pueden salir las once voces del pueblo. Y va a ser, bueno, pues fantástico eso. Y bueno, pues ahí andamos con mucho gusto. Le pido al equipo.